Recorrerme la ciudad Vídeos Ah, hola Ah, perdón, se me olvidó la cafetería, es cierto He estado en la cafetería No, iba a ir Pero es que me he puesto a hacer el mongo con Pikachu Ah, ahí está la cafetería Tú ¿Puedes acompañarme un momento? Puedo, si quieres Esa mujer que está con Lison Lison Lison, no, por qué no llamarle Lison ¿Crees que podría ser Dianta? No sé quién es Dianta Imagino que sabes que Lison es el dueño de los laboratorios Que llevan su nombre y la principal Oh, esperad un momento Es que me duele el ojete Llevo toda la tarde aquí sentado Y media noche ya Pues, como comprenderéis No puede ser bueno Vale Oh, vale Perdón Los laboratorios que llevan su nombre Y la principal mente creativa Tras el holovisor Un dispositivo de videocomultación Es un iPhone Oh, Dios Espérate un momento Es la mente creativa La mente creativa Detrás del holovisor Necesitamos Necesitamos Voz o algo Al estilo de Eh De Coño ¿Cómo se llamaba? El de Apple El El Steve Jobs Pero yo no sé cómo mierda Se hablaba Steve Jobs Pero hace falta algo así Eh, Dienta por otra parte Es una tris famosa Creo que dejó en este momento el sonido Perdón Eh, por todo el mundo Y supongo que eso ya lo sabías, ¿no? Jamás me había esperado a verlos juntos Me pregunto por qué habrá detrás de todo esto Por ahora Mientras Supongo que le seguiré poniendo voz de De buena, chau Tu primera actuación en el papel de aquella Jovencita Siempre me fascinó ¿No te gustaría poder encarnar siempre ese tipo de papeles? Vaya pregunta tan extraña La juventud no torga belleza por arte de magia Y todo en esta vida está sujeto al poder inexorable del cambio En lo que a mí respecta Me parece enriquecedor contar con diversas experiencias Así que en el futuro me gustaría representar papeles de todas las edades Lo importante es actuar Es que la voz de Grullo no le pega Es demasiado adulto para ser Grullo ¿Pero acaso no crees que es responsabilidad tuya como actriz Sería un ejemplo imperecedero? De belleza para todos tus espectadores Y si por mí fuera Mantendría la belleza en este mundo a toda costa Para que permaneciera inalterable hasta el fin de los días No soporto que el paso del tiempo transforme el mundo sin cesar De hecho de otra forma ella vive para hacer felices a los demás Pero tendría que entrenarla Ah, si todos hicieran lo propio este mundo sería infinitamente más hermoso Y ahora con tu permiso he de irme ¿Quiénes sois vosotros? Yo soy Serena Y él se llama Mizanisi, ya lo sé Me encantan vuestros nombres Jeje Y vuestros Pokémon son geniales Yo también estoy entrenando para algunos Pokémon La próxima vez que coincidamos Podríamos echar un combate ¿Qué os parece? Tal y como estaba vestida Se la ha visto nada más que Durante un flash Durante un encima de segundo Pero Tal y como estaba vestida No parece la típica persona que Es más de Mejor que hagan otra La gente haga las cosas por mí Lo de combatir con Pokémon Yo me imagino a su mayordomo Tirando a las Pokéballs más que a ella Pero vale Está claro Siendo entrenadores debemos estar preparados Para aceptar el desafío de cualquier otro Por cierto Yo que te quería comentar Le he dado demasiado rápido Supongamos que no era nada importante Seguro que no No estamos suponiendo demasiado nada raro Temo hasta hace muy poco Pueblo Oceto Y tan solo pasaron unos días Hasta que nos embarcamos En este viaje Somos vecinos Y creo que un poco de compatibilidad Entre los otros Nos Veniría de María para enterar Te advierto de que no soy una rival fácil Oh Eres la rival No me lo puedo creer Nunca se me hubiera ocurrido No te sientes Habla Está claro Soy entrenador Lo mismo Bueno Gente que no conozco de nada Tengo unas ganas tremendas De ver la película de Dianta Esa en la que emprende un viaje Junto a sus queridos Pokémon Ay Me gusta No sé El universo de Pokémon Todas las películas son de Pokémon Maldita sea También hay personas No todo tiene que estar centrado En los Pokémon Todos los días necesito Tomarme un par de tazas de café Para sentirme bien y despierto Un trozo de tarta Para acompañarlo No está mal Pero no es algo que me quite el sueño No sé Nada interesante No sé Por ejemplo No sé Para mí las películas Que más Me molan Son las que desafían Un poco la realidad Molaría que en Pokémon Hicieran películas Que no siempre son de Pokémon ¿Sabías que esta cafetería O sea En el universo de Pokémon Que hicieran cosas Que no sean solo de Pokémon? ¿Sabías que esta cafetería Y además Porque Además Que todas las películas son Eh Pues esta película Va de un tío Que hace un viaje Con un Pokémon Y yo ¡Dios! Nadie jamás ha hecho Viajes con Pokémon De descubrimiento personal Ni Ni viajes De descubrir ciudades Ni nada Algo distinto Atracar bancos con Pokémon Eso sí que me interesa Pero no Viajes Con Pokémon Siempre son viajes Con Pokémon ¿Sabes que esta Es la cafetería La cafetería Favorita de Dianta? Por eso vengo aquí a diario Por si acaso la veo Y ahora que la has visto No vas a decir nada Especial Un expreso de estar Siempre delicioso Si no es desperdiciar el café La es un estar reunido Con gente joven Para mejorar la sociedad Pasando Si alguien resplaza como el sol Todo el mundo lo aprecia Seguro que hasta las flores Elogiarían a Sol Rock Si pudieran hablar Cuento de que Viene eso Vale Lo de la cafetería Esta ha servido un poco Para Para que veamos Este tío Sigue siendo malo Lo será Y la actriz esa Pues vale La han introducido a la actriz Más cafeterías Tan cerca una de la otra Así la competencia del leal Es obviamente igual El diseño lo han cogido Copiar y pegar Vale Voy a no leer Todo lo que me dicen Es que esta gente Directamente no me sirve para nada Vale ¿Tú cuál prefieres? ¿La larga o la corta? Es una pregunta con trampa ¿No? Esto tiene truco De alguna manera ¿No? Sí Sacarlo de contexto ¿No? ¿Di? ¿Qué? ¿Cómo? Naturalmente me está refiriendo A la distancia focal El espacio existente Entre el plano focal Y el punto nodal Vale Es justo lo que estaba pensando La distancia focal En corte Implica tener un ángulo De visión amplio Que permite que entre En el encuadre De sujetos próximos Sin embargo Una distancia focal Larga es apropiada Para fotografías Y escenas lejanas Ya que el ángulo De visión es pequeño No son exclusivos Si estamos hablando De películas No son exclusivos Si estamos hablando De fotografías Ahí ya no lo sé Pero vale Cuando un fotógrafo Profesional como tú Se encuentra con alguien Alguien como ellos Se encuentra con alguien como tú Lo primero que me voy a dar A la cabeza es ¿Se va posible Que no haya sacado Una misera foto en su vida? Es posible Te voy a dar un consejo Inspeciona las señales De vista panorámica Para descubrir Lo que te pierdes Eh Suponemos vale Que Pokémon Es un universo Un universo alternativo ¿Ok? Y que La tecnología Que tiene aquí Es en algunos casos Más avanzada Y en otros casos Más retrasada Y las costumbres Sobre todo Porque Eh Luego no puede ser Que no haya sacado Una foto Están aquí con Hablando de De Con cámaras Normales De fotografía No cámaras digitales Nada de eso Y lo primero Que me ha dicho Es no Dame tu cuenta De Facebook Para ver las fotos De mierda Eso Me habla Me habla de fotos Pero no Con el Contrato explícito De lo voy a colgar En internet Cuando sea mayor Pienso Abrir con mis propias Cámaras Ves Cámaras analógicas No sé Es raro Te puede ser algo De cosas Sobre tu Su funcionamiento Tu pregunta A lo mejor Es la visión Que tienen los japoneses De los franceses O de los europeos De que estamos Atrasados En cuanto a eso Y estamos Ahí con las cámaras Analógicas Y que tenemos Clubes De Fanáticos De la fotografía O algo así Una cabra No sé Extraño Ay que los vídeos Están monos Estoy pensando El personaje Que hace esquilo Mientras duerme Da gusto verlo Cámara Cómo se puede cambiarlo La cámara En la ciudad Es que es extraño Tener la vista Desde atrás Tendrás que esperar Para cruzar por aquí Debido al apagón De la luz De esta zona Estamos de obra Si el paso Está cortado Por el momento Vale Uh Mola Tienen mapas Ah mierda Quería ver el mapa Perdón Ya me voy El mapa Mola El mapa Si que es un típico Mapa que tengo Es una ciudad Como Como Francia O algo así Y el cartel Que pone Audio guía Terminado el servicio De no sé qué No está disponible Bien Vale Tengo la costumbre Girar con L Y R Y no No gira Vamos Gira Ahí Tengo que girar Con la cruceta Y es extraño Pues no sé si tengo Nada más que hacer En la ciudad Esta Porque me van a cortar El paso Cuando intento Entrar por las calles Secundarias Como por ejemplo Por aquí Ah vale Lo último que hice Fue visitar Esta ciudad Antes de borrar El personaje Y una cosa importante Puedo cortarme El pelo Y tengo que mirar Si hay tienda De ropa Oh vaya Por dios Esta es una estilista Bienvenido A este divino Salón de belleza La palabra divino Es la importante En esa frase En este establecimiento Nos encargamos de teñir Y cortar el pelo A los clientes Tal y como nos digan Y nos esforzamos Para que queden satisfechos Con el resultado final ¿Qué quieres hacerte? Peinado Porque tinte No le ha cambiado color de pelo Creo que la otra opción Era rubio Y no Supongo que habrá pelirrojo También Pues peinado ¿Qué es lo mejor de esto? Que me cobran de antemano Si no tienen Si no tienen Si no tienen algún Peinado que me guste Me jodo EA Qué mejor que gastarlos aquí En un servicio Que potencialmente No sirva de nada Déjame tus cosas Para que estén más cómodos Te las guardo yo A ver ¿Qué peinado quieres Que te hagan? ¿Queremos despedirnos De ser un personaje De anime? Sí ¿Lo dejo a tu elección? No No ¿Veis como es una estilista? ¿Veis como es una estilista? Esto no es una opción En un peluquero Tradicional De toda la vida Esto es como te corto el pelo Corto Largo Cortame las puntas Cortamelo corto O cortamelo a maquinilla Ya está Lo dejo a la auto elección No existe Bueno Decir Sí Hay un apagón de luz Por lo visto Pero están las casas encendidas Eso no No Un penudo Estas son las únicas opciones Que hay Por cierto Muy corto Corto Media melena Imagino que sea rapao Corto Será No sé Más corto Y media melena Será como ya está O sea que no creo que cambie nada Actual elección Estás capaz de dejarme el pelo igual Y decirme No es que te he hecho no sé qué movida en el pelo Que ahora no lo notas Pero porque Porque te estamos sacando los cuartos sin hacer nada Que es de lo que va Es la Lo del estilismo Es la cocina moderna Y el arte moderno Es una estadua Que decía Era estilista O corto Es la única dos opciones Que está diciendo la gente Yolo Últimamente me da Para que nacían Un poco rarito ¿Sabes? La verdad es que no sabría describirlo bien Pero recuerdo Que murmuraba algo Acerca de un Gran poder Y no sé qué más Y de repente Puff Se esfumió el aire Y así de repente Qué raro Ya ha terminado ¿Qué te parece? ¿A qué me ha dejado el pelo igual? ¿A qué me ha dejado el pelo igual? ¿A qué me ha dejado el pelo igual? Oh no Creo que será esto corto Así que Bien Hemos ganado todos A su elección Era corto Eh ¿Puedo girar y alejar la cámara? Sí Me ha dejado Es un poco feo el pelo corto La verdad Pero bueno ¿Qué más da? Te sienta de maravilla Toma Sajao No me voy a cambiar el color de pelo Porque me parece que las dos opciones sean castaño y rubio Y No son gran cosa Prefiero el pelo negro A lo mejor luego lo cambio a castaño Pero por ahora el pelo negro queda bien La cámara es malísima Esto es lo de las pelis Que ya lo hemos visitado extensamente Centro Pokémon Creo que no hay nada más Un momento Casa Casa de gente Quiero... Ah, venga ya No, no puedo entrar a robar Una gran ciudad No es la confianza de los pueblos Esto es otra cafetería Creo que es la misma donde ya estuve Por los callejones Ya digo No puedo entrar tampoco Me dicen Está cortada la luz Ese tío está pasando detrás tuyo Es que soy extranjero, ¿verdad? Es lo que ocurre aquí, ¿verdad? Maldita sea Creo que he dado la vuelta toda la... Un momento ¿Y esto con una estrella? Hola Es un restaurante, creo Bienvenido al restaurante Minimum Le... 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 Vale Vale Ya lo he pillado Vale Ambiente familiar Aprecios que nos perdizan de un préstamo hipotecario ¿Qué desea? ¿Qué tenéis? Creo que eso son preguntas al... 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 Al camarero Pero vale Hoy ofrecemos un sencillo plato Pero... Un sencillo pero sabroso menú Aderezado con... Tres combates dobles Todos nuestros platos sirven recién hechos Saborean al mejor Al cabo de ciertos turnos Esperamos que mientras se espera disfrute de los combates Si gana el combate en el número de turnos sugerido Se quedará con mejor sabor de boca ¿Eh? Me imagino que ya lo sabe Pero un turno pasa cada vez que un entrenador da una orden Bienvenido al restaurante Minimum Me repito lo mismo Quiero comer Pero no quiero... Comer combates Menudo gustar... Supongo que... Vamos... No veo por qué no No veo por qué no No veo por qué no está haciendo... ¡Hala! Tres mil No necesitas un préstamo o no Pero joder Tienes que robarle los cuartos a muchos chiquillos en el camino Venga, vale Que es lo peor que puede pasar Mi filosofía de la vida Estupendo Sígame, por favor Yo lo de comer no iba así La última vez que miré Tengo confianza He puesto... Dios Tengo puesto a los Pokémon de nivel 10 Aquí tienes un entrante Una salvada pobre con lechuga Y entre Col Col Más lechuga Pero fresca, ¿eh? Recomendamos consumirla dentro de dos turnos Tengo dos turnos para terminar el combate Y me he puesto a Pokémon de nivel 10 para empezar Una buena idea Claro que sí Bien Por lo menos son... Uno es de planta Le hago la contra ¡Ah, mierda! Torchic no me han dejado ponerle nombre Problema Grande Luego tengo que ponerle nombre Tiene nivel 10 también Bueno Uh ¿Por qué se ve mal la pantalla de abajo? Antes se veía bien en estos menús ¿Ha cambiado algo aquí? Pues asco Asco al de wey Al pansaje nos lo follamos El problema Que al pansear No va a haber Huevos para matarlo Mierda Esto de matarlo en dos turnos Me parece que no... Ah, encima me paraliza Bien No puedo pasarme esto en dos turnos Ni en que quiera Acabo de gastar 3.000 pelas ¿No puedo cambiarle el nombre a Torchic? O sea, voy a tener que hacer un huevo apuesta Para poner el nombre a Torchic Putada Intentaré pegarle al pansear lo que pueda Pero vamos Que no Que ya me han jodido No puedo matar al pansear en este turno Si lo llevo a saber No me meto He matado uno por lo menos Ah, mira Gana experiencia Aunque sea una cosa rara esta Torchic gana más ¿Por qué? Torchic al ser de evento A lo mejor cuenta como que es un Pokémon intercambiado ¿No? Y subirá más experiencia tal vez Pues va a estar muy cheto eso ¿Qué debería hacer Ben Affle? Pues saber que ha fracasado la misión Porque en dos turnos no nos lo hemos pasado Que a lo mejor me dan una puntuación de mierda o algo así Y ya está Acabo de arañar el aire Efectivamente Bueno, me han paralizado Por lo menos así no No es como que elegir o yo mal A pansear, no a nada Y ahora por favor No seas paralizado No estés paralizado Pégale Tengo hasta nivel 30 Con el primer gimnasio sí Pero si se sube más rápido Va a ser un poco Debería de tirar el segundo gimnasio rápido ¿Ves? Porque mira como sube Nada en comparación Y Bubuni también sigue por ahí Doble ofetón Pues sí Doble ofetón por malicioso Me dejará de obedecer Si llega a nivel 30 Pero no Tengo que tener cuidado con Torchic Pero eso sí El evento este lo he perdido Como la hostia Tienes pinta de ser una persona Que se reglame al comer Una ensalada apetitosa Dame dinero He recuperado 640 De los 3000 Aún así no me sale a cuento Ha tardado 4 turnos Se han debilitado hacer Pokémon Esperemos que disfrute del plato Ah, vale Que ahora sí que me dan de comer de verdad ¿Puedo cambiar mi orden de Pokémon O sigo estando jodido? Estoy jodido Además va a ser Pokémon de agua Aquí tiene sopa Sopita de ajo La madre buena ¿Para qué más? Con agua del grifo Pero filtrada con la jarra Recomendamos consumirla dentro de 2 turnos Sí, me voy a comer la comida más fría Por lo menos voy a recuperar algo de dinero En los combates Pero bueno No voy a perder tanto Y algo de experiencia Me digo Pansear y pon pur Mierda Vale Chicos Vais a iros a casa Charmander Por super amigo Torchip Por Froggy Por ejemplo Va a ser la clave Por lo menos subirán De experiencia Por haber participado Espero que Lo que estaría bien Es que en el restaurante Recordaran que he cambiado Y que en el siguiente combate A lo mejor estaría bien Que me pusieran Los dos Pokémon Que acabo de elegir A lo mejor El siguiente plato Me lo puedo comer a tiempo Aunque bueno Son 2 turnos Quizá Como les saco nivel Y todo eso Puedo hacerlo en 2 turnos Todavía Quien sabe Pikachu Impactrueno A El tío del gorro de cocinero Y tú Le vas a hacer un nitropulso Que se va genial A Elbis Pelirrojo Mierda La rana Hizo su trabajo Pikachu No Pikachu Me ha fallado Torchip Ha subido De todas formas Putada 3 turnos Bueno Por lo menos No me gusta La comida muy caliente No pasa nada Aunque seguramente Si lo hubiera hecho Cuando me lo pedían Hubiera ganado Alguna cosa especial Un ataque rápido Y se muere Vale Vale En el restaurante Tiran de monos Con un poco de suerte En el siguiente combate Se planta y Fuego a lo mejor No Planta y agua Seguramente La única combinación Que falta Sube todo el mundo Sube todo el mundo Nadie se quiere Queda atrás Azote ¿Qué hace azote exactamente? Por cierto Me va a subir de nivel El pájaro Me va a subir de nivel El pájaro Probablemente va a evolucionar Quiero decir Azote ¿Qué hace? Cuanto menos No me gusta Bueno Seguramente sea mejor Que Placaj No No lo voy a aprender Afrogi ha subido Al 16 Entonces me va a evolucionar Afrogi No lo voy a aprender Paso de azote Debes entrenar el paladar Para poder diferenciar Y juzgar Sabiamente los sabores Otro 640 Lo cual hace que ya No haya perdido Tanta pasta Oh Frogi evoluciona Sí, sí Adelante Adelante Guay La segunda evolución Del Pokémon Este monó un huevo El Frog Frogadier Mola bastante La segunda evolución La verdad Y el pájaro ¿En qué nivel evolucionaba? ¿Talda 3 turnos? Sí Voy bajando Voy bajando De turnos El siguiente plato Si me dejarais cambiar Los Pokémon a lo mejor A lo mejor Lo hacía en menos turnos Pero oye ¿Qué se le va a hacer? Y el plato principal Arroz blanco Bien sanote Hoy es su día de suerte De regalo Un huevo frito Para hacerse un plato combinado Son nueces de regalo O sea No lo vendas como arroz Véndelo como plato combinado Lo malo es que se nos ha acabado el pan Y tendrá que cogerle el ketchup Al de al lado Dos turnos Joder Exigente Macho para comer Lo de la comida rápida Pensaba que era otra cosa Pampul y pasan Me ha sacado los 3 Pokémon En distintas combinaciones Y esto sigue sacándome Estos dos Vale Creo que Ben Affleck Quita más con el fuego O sea que Aguas Al pasan Eje este Y voy a cambiar a Torchi Por Pikachu A ver si con un poco de suerte Lo matan en un turno esta vez Y con un poco de suerte Lo puedo hacer en un turno solo En dos turnos A ver si esta vez lo cumplo Pájaro evoluciona al 18 o 20 Vale Al 17 Dicen por ahí O 17 Vale Al 17 Dejada tuviera algún ataque En un grupo Macho Me aseguraba Pikachu El impacto Yo no quiero que mate esta vez A ver si pueda Se hubiera subido En alguna Espelea anterior El piscajo Me la lía Macho Maldito piscajo No voy a poder hacerlo En dos turnos Va a ser una lástima Por lo menos estoy subiendo De experiencia Tu No, no, no A juan no Arañazo Pikachu Hazle un ataque rápido Si eso Bueno Luego podré Luego volver al restaurante Torchic es el que más sube Macho Torchic me está subiendo Demasiado rápido Sabes que Tienes que unirse Tienes un aire Anarciso Uno de los miembros Del alto mando Un narciso Del alto mando Me suena Otro 640 O sea que he perdido 1200 1800 Han perdido Unos 1000 Unos 1000 Unos 1000 de pasta Por entrar al restaurante No son 3000 Pero bueno 2100 O por ahí ¿Qué tal? Le ha gustado el menú Aquí tiene un chicle Y la cuenta Restaurante Lemin Dundi Menú degustación doble El entrenante estaba justo en su punto tras dos turnos Entonces, mejor dos, cuatro Dos turnos, tres Y tres Total de turnos, diez Y sin cargo Alguno tiene 11 muestras de minisetas Bueno O sea que si hago los estes En sus turnos buenos Lo Me hubieran dado algo ¿Quieres dejar propina? Aquí en España No hay mucha filosofía de propina Además Me ha costado dinero Y no sabía de que iba Así que que te vean No te voy a dejar propina Ahora mismo